... Gracias. 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 ¿Cuánto es la medida ahorita del embrión, doctor? Ah, yo tengo. A ver, vamos a ver. Hace rápido. Hace una semana también. ¿Tres semanas o dos? Una semana, sí. ¿Cuánto, señor? ¿Es un poquito? No, todo esto es una masa, doctor. Ahorita mide 20 milímetros. ¿Cuánto centímetros? Dos centímetros, dos punto tres, no 20. No, porque ya les ha dado la altura que me ha dado uno punto uno, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Ahí está, pero en que me ha dado. Ok, muy bueno. Vale. Te da la imagen de mí, o sea. ¿Qué es eso? No, no está normal. No está normal. No, está normal. ¿Qué quiere decir que hay riesgo de sangrado? O es hematoma. No, bueno, ya, que hay reposo, un poquito. ¿Cuántos días han resultado por la testosterona? hasta la diseñada muchas gracias ¿cómo me filmo así? estoy poniendo tu carita nada más que la carita ya se acabo ya